Bueno, ¿qué queremos con este juego de triki? El juego de triki tiene, podemos hacerlo arbitrariamente de casillas n por n, pero vamos a hacerlo de tres casillas. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de ganar? Que se llene así, que se llegue en grandonal o se llene así, ¿estamos de acuerdo? Bueno, lo mismo pasaría en 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6. Se llenan diagonales con una misma... Entonces, vamos a utilizar el número 1 para el player 1 y el número 2 para la máquina, ¿vale? Vamos a utilizar el player 2 para la máquina. Bueno, entonces vamos a implementar eso. Entonces, cambio de acá, de what. Esto, ¿por qué no me muestra lo S? Espere, aquí está el triki. Ah, es que está bloqueado. Bueno, muchachos, este es el triki. Entonces, vamos a... Primero, la condición de ganar, ¿sí? Entonces, bueno... Entonces, ganar, player, ¿vale? Entonces, si... Entonces, player... Bueno, ah, bueno, lo primero que voy a hacer es que esté mi código. Entonces, autor... Entonces, fecha... Fecha... 29... 21 de abril de 2022... Y descripción... Juego de triki... Inteligente, ¿vale? Entonces... Este es básicamente el player. Si es 1, es el P1. Y si es 2, es... La máquina, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por acá... Eh... Creo que necesito hacerlo como una clase. Entonces, class tricky. Entonces... This... Vamos a inicializar un... Eh... Vamos a verlo acá adentro. Vamos a verlo como clase. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Primero... Init... ¿Y qué inicializamos? ¿El tamaño de quién? Del... Tricky. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, vamos a utilizar la librería NumPy... Para facilitarnos la vida. NumPy... Y... Nuestro... Nuestro tablero... O sea, el board... Entonces... Winner... Entonces... Este es board igual a np. Punto... Iniciémosla en ceros... Eh... De tamaño n, ¿vale? Vamos a hacer una matriz... De ceros de tamaño n... Por n. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? N... Por n. De eso. Vamos a hacerla n por n. Entonces, muchachos... ¿Qué pasa? Para verificar una condición de ganador... En este caso, muchachos... Necesitamos recorrer... Eh... Necesitamos recorrer el tablero... Entonces... Eh... A ver... Yo pienso... Carlos piensa... Todos deben ser unos... Todos deben ser... Eh... Ceros. Ok. Entonces, pues vamos a hacerlo con force. Necesito una variable adicional... Para poder... Saber el tamaño del tablero... Entonces, llamémosla n... Entonces, for in range... Desde cero... Hasta... N... ¿Correcto? Bueno... Entonces... Esa sería verificación por filas... Entonces, la verificación por filas... Básicamente, vamos a revisar... Si todos los elementos de una fila... Son iguales a... A uno... Eh... Digo... A uno o a dos... Entonces, voy a poner acá una variable... Ganar... Igual a false... ¿Qué voy a hacer? For j in range... Cero coma... N... Y vamos a verificar que todos los elementos sean iguales a uno... Entonces... Sí... Vamos a poner más bien... Eh... False... Entonces... Muchachos... Sí... Eh... Como todos los elementos deben ser iguales a uno... Eh... Creo que hay unos operadores de NumPhi que nos pueden ayudar... Que se llaman NumPhi... Eh... 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 Creo que se llama... Eh... All... NumPhiAll... Déjenme ver... Ajá... Entonces... ¿Qué hacen? NumPhiAll... Ajá... Eh... Eh... Déjenme ver... NumPhiAll... Eh... Básicamente... Testea si todos los elementos... Eh... Están evaluados a true... Ya les muestro... Vamos a mostrarles aquí un ejemplo... Muchachos... Import NumPhi... A cnp... np.a... Es igual a np.array... Pongámosle... 1... 1... 1... 1... Eh... Cierro acá... Coma... 2... 2... 2... ¿Vale? Entonces muchachos... Miren cómo funciona... Eh... Coma... Pongámosle... Ah, qué malo puesto... Eh... Coma... Pongámosle así... 2... 2... Entonces vamos... Eh... A ver... Ah, porque tengo que errar el array... Listo... Esto es un array... ¿Vale? Entonces... Cuando yo hago np.all... Recibo a... Y luego recibo una... Creo que recibo una operación... Eh... Ah, ya... Ah, es igual a 1... Miren... ¿Lo ven? Ya me acordé de esto... Entonces... Ya sé qué hacer... Entonces... Básicamente con eso lo vuelvo en verdaderos y falsos... Entonces... Vamos a llamar esto la matriz de... Eh... Vamos a llamarlo... Sí... La matriz de... De verificación... Entonces la matriz de verificación... Es igual a... Eh... Cell.board... Igual, igual... A player... ¿Listo? Básicamente... Si es igual a 1... Es igual a 2... Nos devuelve... Y lo que yo tengo que verificar en cada fila... Es... Por ejemplo... Veamos... Np.all... Entonces sería... Obviamente me da... Eh... Porque me da true... No debería darme true... Np.all... Porque esto es un... 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 Eh... Esto es un... Eh... Ok... Sería... A... Axis... Igual a 1... Qué extraño... Sonaría darme... O creo que es... Every... Ah... No... Np.all... A... Pero qué extraño... Bueno... No importa... Entonces es muy fácil... Muchachos... Ya que lo tengo convertido en verdaderos y en falsos... Eh... Ya que lo tengo convertido en verdaderos y en falsos... Es muy sencillo... Básicamente... Sería... Hacer esto... Entonces... Ganar... Es igual... A... Perdón... Eh... Ganar es igual... A ganar... A ganar... Ant... Eh... Creo que funciona... A ganar... Igual... Eh... Sería entonces... Matriz... Verify... En la posición... I, J... Básicamente... Qué va a verificar esto... Creo que... A ganar... Igual no funciona... Entonces sería igual... A ganar... Ant... O sea... Básicamente... Si todos en la fila son verdaderos... ¿Qué me va a volver? Verdadero... ¿Sí? Entonces... Si esto ocurre... Muchachos... ¿Qué hago? Eh... Si ganar... Es verdadero... Entonces ya erifiqué una fila... Si se cumple ganar... Entonces... Retorno... Eh... True... Eh... Que ganó... Listo... Ahora ya erifiqué filas... Ahora voy a verificar... Columnas... Columnas es fácil... Verificamos filas... Aquí... Verifico filas... Ahora voy a verificar... Columnas... Verifico columnas... Entonces... For... For time range... Desde 0,9... Y hago lo mismo... Ganar igual true... Y lo que voy a hacer yo acá... Es básicamente... For in range... Desde 0 hasta n... Simplemente cambio el... El sentido... Y... Sería exactamente lo mismo... Sino que cambio el iterador... De orden... Entonces ahí ya tengo la verificación... Por filas... Y por columnas... Esta es por columnas... Esta es por filas... Y esta es por columnas... Básicamente... Toma cada fila... Y hace un... Si todos son iguales al... A este de acá... Al jugador actual... Entonces listo... Matriz verify... Igual y J... Y sencillamente... Para explorar filas... Para explorar columnas... Pues cambio el iterador de orden... Ya empieza J es columna... E I es fila... Si... Ahí ya lo hago... Vale... Ahora que sigue... La verificación de las... Diagonales... ¿Verdad? Las diagonales... Muchachos... Las diagonales... Las diagonales... Pues son también...